hola bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión veremos cómo tener nuestro certificado gratis así que iniciamos bien aquí estoy en el dashboard de esta página yo voy a renovar mi certificado si ustedes no tienen sus certificados simplemente deben de registrarse y darle clic en un nuevo certificado en este caso como yo ya tengo creado uno me voy a dirigir a mis certificados expirados y como vemos aquí me acaba de expirar a este vamos a darle en renovar el certificado y ahora aquí ya me coloca el dominio damos el siguiente paso es lo mismo si ustedes lo hubieran dado en un nuevo certificado en la opción anterior así que vamos a seguir los pasos nuevamente damos el siguiente siguiente y aquí ya nos va a marcar el gratuito así quedamos en siguiente y ahora esperamos a que nos esté generando los certificados así que ahora nos va a pedir que verifiquemos yo le recomiendo que lo hagan por medio de correo electrónico si ustedes no cuentan con correo corporativo simplemente créenlo en el panel de control tiene que tener esta dirección donde diga admin arroba y después de este web yo tengo un vídeo que hice hace tiempo así que lo pueden ver para ver cómo crear su correo electrónico en este panel aquí tenemos otras opciones pero el que más utilizó es la verificación por medio correo electrónico así que es a la que le recomiendo que se hace más sencillo así damos el siguiente paso y ahora aquí nos dice que va a enviar el correo electrónico aquí recuerden que ya tienen que tener correo creado en su cpanel con esa dirección de admin arroba en su sitio web entonces aquí vamos a verificar dominio y le va a enviar nuestro a nuestro email el correo electrónico que debemos de verificar esto simplemente tenemos que abrir el correo y darle clic al link así que yo voy a abrir mi correo electrónico ahora mismo porque ya envíe el email de verificación aquí tenemos otro sitio también para reenviar si es que no nos llega pero aquí les recomiendo que le den unos cuantos minutos porque a veces suele tardar unos cinco minutos aproximadamente en llegar así que tengan paciencia acá yo enseguida regreso y les muestro el correo que me ha llegado bien como ven aquí ya tengo mi correo electrónico abierto así que espero unos momentos le damos en actualizar a la página f5 para que no refresque y estemos pendientes de cuando no llegue también puede revisar este spam si es que le llega por ahí el spam o correo no deseado con la bandeja de entrada que esperamos ya nos pasa cinco minutos ven que aquí ya me ha llegado si le paga cinco minutos le dan en reenviar en este caso ya me llegó hay que tener un poco de paciencia y aquí simplemente lo abrimos y damos en el botoncito en el enlace pero tenemos que copiar esto lo que nos coloca aquí la que la copiamos damos clic en el enlace si es que no pueden darle clic deben de copiar el link y pegarlo en un navegador después van a pegar lo que la cake y dan en siguiente si es que no les deja dar clic en el link pueden copiar y pegar en este caso a mí me funciona correcto entonces damos en siguiente y aquí ya sería todo por la verificación podemos cerrar la ventana que nos dice cerrar ventana entonces damos en cerrar nos regresamos al dashboard vamos a refrescar el estado y ahí nos dice que está verificado ahora vamos a instalar los certificados son unos archivitos aquí lo vamos a descargar damos en descargar el punto zip guardamos en cualquier ubicación que queramos aquí lo voy a guardar de imágenes vamos a guardar y ahora vamos a abrir la carpeta y aquí ya tengo la carpeta ya descargada por el zip damos en extraer todos tienen windows 10 si tienen una versión anterior a windows tienen que darle en extraer aquí pero tiene que tener el windows instalado en este caso tengo windows 10 entonces me deja extraer todo damos en extraer nos deja la carpeta cerramos esta y aquí están los archivos que vamos a necesitar nos vamos a dirigir a nuestro cpanel cpanel ahora buscamos la opción que dice ssl manager alguna opción así vamos a ver la que nos diga ssl tls la opción esta tienen que buscar y después vamos a buscar la opción de administrar los sitios ssl el que lo tengo en español pero puede ser que le diga manage manager ssl sites sería la traducción aquí como ven administrador administrar los sitios ssl damos un clic vamos bajando aquí estamos tenemos todos los certificados así que lo único que tenemos que hacer acá es seleccionar el dominio y ahora vamos a tener que copiar los certificados aquí para eso tenemos los archivos entonces vamos a tenemos que ir en orden aquí como vemos nos pide primero crt buscamos crt tenemos dos entonces vamos a ver el que nos va a pedir sería este certificado porque es certificado crt ven aquí que el siguiente será la que sería este y el último sería este nos guiamos por el nombre entonces el que nos está viendo es el que dice certificado certificado pero aquí en inglés damos clic derecho a abrir con blog de notas damos en abrir y aquí simplemente copiamos llegamos y pegamos ahí nos dice el certificado del emisor y todo ahora vamos con el siguiente voy a cerrar este vamos con el siguiente que sería la key private key y el derecho a abrir con para que nos tira a la parte de arriba damos blog de notas para que te la opción aceptar control y seleccionar todo control c nos vamos aquí control v y ya estaría copiado y pegado cerramos ya este y nos vamos al último ya el que nos quedaría copiar abrir con blog de notas abrir copiamos todo podemos utilizar control e lo pegamos aquí control con control y ahora le damos en instalar certificado esperamos un momento y nos dice que todo correcto les tiene que salir este mensaje donde dice ese es el es el fin que es actualizado entonces tenemos aquí los dominios que ha actualizado el dominio principal y otros dominios entonces todo está correcto damos en ok y ahí ya terminaríamos de haber instalado o renovado nuestro certificado bien así que ya sería solo de probar yo le recomiendo que si no habían instalado su certificado borren la caché las cookies del navegador o por defecto pueden dirigirse a una nueva ventana privada y aquí en esta parte van a entrar a su sitio web entramos y bueno aquí todavía me tira el error por el certificado así que voy a esperar unos segundos aquí me dice certificado en válido vamos a ver si le damos aquí en el candadito me dice que la conexión es segura pero aún no ha actualizado así que voy a borrar la caché para esto nos vamos a a la configuración de nuestro navegador nos vamos a privacidad de búsqueda bien vamos a borrar donde dice datos de exploración elegir lo que desea borrar y aquí vamos a marcar las cookies y podemos marcar lo que queramos pero lo que tenemos que marcar en las cookies entonces damos en yo lo voy a marcar por 27 días está bien borrar esperamos ya borrado nos vamos a la nueva pestaña entramos al sitio web y vamos a esperar a que todo esté correcto y bien como ven ahí me ha cargado correctamente bien así que esto ha sido todo por este vídeo espero les haya gustado recuerden dejar su like compartir el vídeo con todos los amigos dejen sus dudas y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós